Música 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 Por supuesto seguimos, seguimos, seguimos. Arriba. Desacuantos por ahí. Este es el resto del grupo. Este es el resto. Venimos. Desde Guadalajara y Jóvenes. Lo están haciendo todos ustedes. Andamos, seguimos. Vamos con eso. Rapidito, rapidito por ahí, compadre. Hay para que sigan los papeles por ahí. Arriba mi género de Michoacán. Mi género de zona de Bea. Arriba Oaxaca. Es hombre. Acá mi género de San Francisco. Por ahí, compadre. También mi género de San Francisco. Falcón del Ver. Y todo rega. Un grupo de San Francisco. También por supuesto. Y arriba está mi género de Michoacán. De Jalisco. A mí de San Francisco. Y de San Francisco. Algunos con Pared, compadre. Saludita y bueno con ellos. Por ahí, compadre. Arriba, gracias a los hermosos. Saludos a los hermosos. Saludos a todos. Viste así nomás.